Que le pega 20 para atrás... Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca. Hoy día vamos a atar una mosca conocida como la culi roja en España. También podría ser conocida como tábano. Es una mosca negra con poto rojo. Es una mosca para la pesca al hilo diseñada en España. En España yo estuve hace poco en un curso de atado de moscas para la pesca al hilo. En donde Josú Pérez, un deportista que ganó dos veces, bueno, fue subcampeón dos veces de esta modalidad de pesca, de pesca al hilo. En Europa, anda en Chile, hizo un curso, aprendí bastante de él. Y muchas gracias a Josú y a Doy Cuchile por haber hecho el curso. Voy a dejar un link aquí en la descripción del video. A ese video en donde Josú nos enseña a atar esta mosca. Pero como explica muchas cosas, preferí yo hacer un video más en detalle, más en zoom. Aquí ya tengo unas moscas hechas, llamadas y también conocidas como culio rojas. Básicamente son súper pocos materiales los que se necesitan. Y son un anzuelo Jig, puede ser un Doiku o un Hanak. Déjenme darle el nombre del Doiku o el número. No me lo sé en memoria. Doiku J. 12 es muy grande, el ideal es que sea en 14. Pueden utilizar una bola de 3 milímetros. Acá yo tengo una negra, no hay un color específico. Y para la cola voy a utilizar Coq de León. El profesor sí indica que es preferible utilizar una fibra sintética. Voy a dejar un link en la descripción del video donde la pueden encontrar en AliExpress. También pueden preguntar en Chile en Doy Cuchile. También voy a dejar un link en la descripción del video de Doy Cuchile. Tiene página en Facebook y en Instagram. Y la idea de utilizar fibra sintética es porque el brillo, de acuerdo al profesor, el brillo del Coq de León se pierde. Es muy caro para este tipo de mosca. Sin embargo, si lo quieren usar también es bienvenido. Entonces, lo otro que se requiere, ya hablamos del tipo de anzuelo. El virget, la cola para la parte trasera de la mosca. Es un color rojo. He estado utilizando este, este color rojo, en estas moscas. Pero encontré que se pierde mucho. El profesor dijo que tenía que ser un color más o menos rojo fuerte. No tengo un rojo fuerte, pero sí tengo este de aquí. Que no sé qué color será, pero es un 210 de nieve. Así que hay que tener mucho cuidado con hilos muy gruesos. Porque visten demasiado rápido el anzuelo. Muy bien, vamos a poner entonces en una bobina este hilo. Ya, voy a ir diciendo algunas cosas que decía el profesor. Primero, la idea de hacer un cono desde atrás hasta la altura de la bola es una idea más bien gringa y no europea. Y él indica que es preferible evitarlo porque hace la mosca menos aerodinámica. Mientras más delgado sea el cuerpo, mejor porque hunde más rápido. Entonces, para empezar, vamos a hacer unas vueltas aquí adelante. Vamos a cortar el exceso. Y aquí la única vuelta que hay que hacer es asegurarse que la bola de tungsteno quede fija en su lugar. Lo suficiente para que no se mueva. Lo tratees con los dedos. Ahí está. Y se van hacia atrás. Estoy tratando. Giro la bobina en contra de las manecillas del reloj para aplanar el hilo. Especialmente si utilizan hilos danvils o UTC. El hilo unitret es un poquito más redondo. Llegamos hasta la punta, entre la punta del anzuelo y donde iría la rebarba. Estos anzuelos son sin rebarba. Fijimos unas pocas fibras de esta pluma, unas 5 o 6. Si son sintéticas también, unas 5 o 6. Pueden ser un poquito menos, un poquito más. Para cortarlas, las tiramos perpendicular al raquis para que se alineen. Las cortamos. Aquí también es otro punto importante que destacó el profesor. Es que la mayoría de las personas, incluido yo, hacía la cola del porte del tamaño de la espalda del anzuelo. Y eso es un error. Para lo único que se utilizan las colas en la pesca tipo perdigón o pescalilo, con perdigones, perdón, es para estabilizarla y que planee bien en el agua. Si uno la hace muy grande, el agua la va a empujar y si uno la hace muy chica, no tiene sentido. Por lo tanto, es medio cuerpo el largo de la cola. Entonces lo medimos y lo fijamos. Si quieren, pueden pasar el hilo por debajo. Josuno lo hacía así. Me voy a devolver entonces. Tratando de hacer, cada vez que doy una vuelta, que esté pegada a la anterior. Corto el exceso de las plumas. La idea de estas moscas, a niveles competitivos, es que sea súper rápida de atar. Porque al día siguiente a una competencia, cuando se le acaban las moscas, el día anterior tienen que ser varias. Esta mosca, la culi roja, o tábano, como decía el profesor, que se podría llamar en Chile, ya que el tábano es negro al principio y tiene el poto rojo. Todos los competidores de pescalilo en Europa tienen al menos una docena en su caja y una docena de cada tamaño. Muy bien, cuando me devuelvo, lo que hago es reemplazar el hilo rojo. Tiene que ser un hilo rojo fuerte. Pongo un hilo negro, fijo, corto y con el hilo negro me devuelvo hacia atrás, asegurándome o procurando que las vueltas estén pegadas una a la otra. Y me devuelvo hasta más o menos donde está la punta del anzuelo, dejando un pequeño punto rojo en la mosca. Me devuelvo procurando tapar todo el fondo rojo, que quede solo negro, nada más ni nada menos. Y finalmente, al llegar a la parte de adelante, termino. Aquí, además, Josú Pérez nos enseñó que lo ideal no es hacer un nudo, sino que con cianocrilato pegar el hilo. Yo no lo voy a hacer así. Voy a hacer un whip finish con dos vueltas, pero se los menciono. ¿Por qué no lo hago así? Porque encuentro que es más lento, ato más rápido haciéndolo así. Puede que a alguno de ustedes le acomode hacerlo con cianocrilato. Indicaba que al hacer el nudo queda un ganchito ahí, no se alcanza a ver. Y aquí también indicaba que lo mejor para este tipo de moscas, para cualquier mosca tipo perdigón, es utilizar acrílico. Sin embargo, el acrílico se demora como 6 horas en secar y es por eso que todo el mundo utiliza este elemento. Yo tengo el V Clear Finish en delgado. En el curso me tocó ver un producto que se llama Solaris Bones o algo así. Y créanme, créanme que el Solaris Bones le pega bastantes patadas a este producto. Pero ya que tengo este y lo tengo hace poco, me voy a comprar uno, pero al final prefiero que este se me casca antes de comprarlo. Pero si todavía no tienen, busquen el Solaris Bones. Estoy seguro que doy cuchillo y lo vende. Entiendo que en Fly Fishing Store también vende solares, pero no sé si el Bones. Bueno, la cosa es que aquí se le echa una mínima capa. Mínima capa. Yo creo que me he enamorado más en conversar que en hacer la mosca. La idea de estas moscas, efectivamente, como les decía hace un ratito, es que sean rápidas de atar. Como les decía, está en todas las cajas de los pescadores profesionales. Tienen al menos una docena de estas moscas en distintos tamaños y pesos. Le pone una delgada capa y finalmente se seca. La cola me queda un pelín largo. Pero ahí estamos. Aplicamos la luz web. Y eso sería todo, señor. Es fácil de atar. Yo me voy a atar por lo menos una 20. 10 en número 14 y 10 en número 16. Para tener en mi caja porque es un patón que aprendí en el curso. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Esa es la mosca. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!